Música Hay una canción que dice Nunca hay un adiós total y ese es tu caso Porque te vas Con el título, te vas campeón Pero no te vas del todo Porque siempre que el teléfono tuyo Lo vas a tener colgado Para que suene si te llaman No, sin duda Creo que voy a estar de por vida Ligado a la familia Canapino, a la familia Lingeri Ya te digo, es una decisión que tomé No me voy a ir del todo Y siempre y cuando me precisen Yo voy a estar a disposición de Alberto Del Lingeri o de Agustín cuando sea Necesario Bueno, no solamente Obviamente Como me decías, tengo 40 años Pero Benavides es automovilismo De hace mucho más ¿Cómo es que se fue Dando esta decisión de quizás alejarte Por un trabajo Que se da, una estabilidad quizás Que se necesita obviamente económica Es algo que muchos años Lleva el apellido en el automovil No, sin duda Sin duda no es una decisión muy fácil Creo que la experiencia hace Con la experiencia de mi viejo De mi tío Que bueno, esto tiene Digamos, un tiempo Es como los jugadores de fútbol Tenés un tiempo determinado Para dar lo mejor de uno Y hay una cierta edad Donde ya uno piensa en la familia Y a disponer del tiempo en otra cosa Así que creo que se me presentó Una oportunidad Y no la pienso desaprovechar Pero ya te digo Siempre voy a estar ligado A la familia Canapino Y a Lingeri Porque es lo que me gusta Es lo que amo Pero bueno El camino que tomo Creo que no va a ser errado Qué mejor forma de irse que esta Con estos tres campeonatos consecutivos Y bueno, arrancar con una sonrisa Esta nueva etapa Sin duda, sin duda Formar parte de la historia de Canapino Me llena de orgullo Por mi apellido Creo que lo di todo Hasta donde me tocó hacerlo Pero bueno Es mérito también De muchos engranajes Tenés que tener un motor Un chasista Un piloto Un grupo de mecánicos Que es excelente Un grupo humano Y es un equipo Que no disfruta el éxito Si no tiene éxito Disfrutando Que esa creo que es la clave ¿Cuántos años de automovilismo? Obviamente de chiquito Me imagino Estaba en el autódromo Con tu viejo Dando vueltas Pero laburando Y demás ¿Cuántos años Y qué cosas te vienen a la mente En esos años Que estuviste en el automovilismo? Sin duda Sin duda Uno de chico ya Recorriendo los talleres Y se va criando en esto Sin darse cuenta Pero creo que Desde que empecé a trabajar En los autos de carrera Ayer ya son 28 años Así que no es poco Muchas cosas se me vienen O sea Muchos maestros Estuve la oportunidad De trabajar con gente Como Walter Alifraco Que siempre estoy muy agradecido Porque parte de lo que soy yo Es gracias a él Me ha dado muchas cosas Y mucha enseñanza Después lo de mi viejo Lo de mi tío Y mucha gente Que te deja el automovilismo Que los resultados Y el éxito A veces quedan de lado Pero cuando realmente Ganás un campeonato Y te vienen a saludar gente De otro equipo Con el corazón Ahí te das cuenta Que uno hizo las cosas bien Vos me nombraste Nombres muy fuertes Quizás cuando uno va a decir Bueno Y algún recuerdo Que te haya quedado Bueno Esas cosas que te quedan grabadas Yo creo que estos Tres títulos consecutivos Es lo máximo Que se puede lograr Pero digo Hay anécdotas Que más allá Del resultado deportivo Como vos decías A uno le quedan grabadas O situaciones Que a uno le quedan grabadas No Hay muchas Hay muchas Ahora no se me viene Ninguna a la mente Pero Pero si cuando arrancamos El proyecto de Agustín Nuestro objetivo Era ganar una carrera Y hoy nos encontramos Con tres campeonatos seguidos Así que Creo que Ese es un mérito Y un orgullo De haber podido cumplir Porque en su momento Confiaron en mí ¿De qué fue El Benavides Racing? De lo que era El taller de tu viejo Tu tío ¿Qué pasó Con todos esos elementos Eso que se tenía En su momento Lo de mi tío Prácticamente está cerrado Lo de mi viejo Lo sigue mi hermano Con Lucas Granja Y Salse Así que Están los paneles También en el Procar Así que eso Está siempre vigente Y le va bastante bien Sin duda Esa parte Que precisen En la mano Yo voy a estar A disposición También Pero bueno Por lo menos Mi hermano Sigue en el autobolismo Sigue en el autobolismo Qué invista Sigue en el autobolismo Sigue en el autobolismo ¿Cómo se vote